El retero ha llegado y trajo una carta Y en ella me dices olvídate de mi Mis vidas extinguen sabiendo tu adiós En esta carta le puso a tu vida mi amor Hay cartero, hay cartero, dejaste sacarte Y en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Yo siento que voy a morir Ay cartero por favor, entregale esta carta Y dile que lo recuerdo Ay cartero por favor, entregale esta carta Y dile que yo lo quiero Ay cartero, llévate esta carta Y dile a mi amor Que yo lo sigo queriendo Ay cartero por favor, entregale esta carta Ay cartero por favor, entregale esta carta Y dile que yo lo quiero Ay cartero por favor, entregale esta carta Y dile que yo lo quiero Ay cartero por favor, entregale esta carta Y dile que yo lo quiero Ay cartero por favor, entregale esta carta Ay cartero por favor, entregale esta carta Por favor, entregale esta carta Si estoy bebiendo es por tu culpa ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy bebiendo es por tu culpa Ahora ya lo sabes, todo lo malo que crees que hago es por ti ¿Cómo dicen? Soy solterita, me voy feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, me voy feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, me voy feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, me voy feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, me voy feliz, soy solterita, no pido más ¿Eres solterita? Sabor, 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 sabor